Tú serás más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, fraternidad Pero ya tal como aquí, en la boca llevarás Sabor también Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir No estaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor en mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán hasta mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, fraternidad Pero ya tal como aquí, en la boca llevarás Llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán hasta mil años, muchos más Pasarán hasta mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, fraternidad Pero ya tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí No sé si tengo amor, fraternidad No sé si tengo amor, fraternidad No sé si tengo amor, fraternidad Gracias.